Conociendo el pasado En Conociendo el pasado buscamos rescatar la historia de Oaxaca para su preservación, en donde se conocerán datos del ferrocarril de los cuales no todas las personas tienen el conocimiento. Esta es la segunda parte del ferrocarril en Oaxaca. Comenzamos. Lamentablemente, su partida casi silenciosa también significó la pérdida para pueblos que eran parte de la ruta como Parian y La Seda. Pues, tanto Parian como La Seda fueron dos comunidades que al principio no tenían mayor importancia en Oaxaca. Sin embargo, a raíz de la llegada del ferrocarril y de esta conectividad que mencioné antes en el resto del estado, tuvieron una bonanza económica increíble que les permitió convertirse en centros comerciales de importancia. En Parian existieron bancos, tiendas de conveniencia, eran lugares muy concurridos. La Seda fue un importantísimo productor justamente de seda. Sin embargo, el ferrocarril deja de pasar, se pierde importancia esta ruta que comunicaba estos pueblos con Oaxaca y entonces poco a poco van perdiendo importancia, van perdiendo población. Y en la actualidad, principalmente Parian es un pueblo fantasma, donde viven unas 10 personas a lo mucho, de forma permanente. Y bueno, a pesar de esto, sigue habiendo personas que están interesadas en mantener esos pueblos con vida, especialmente ferrocarrileros. Algo más que comparten Parian y La Seda, además de haber perdido mucha importancia después de que se fue el ferrocarril, es que antiguos jefes de estación de su ferrocarril se encargaron de rescatar las estaciones de estas comunidades y traerlas hasta nuestros días como espacios que funcionan. Entonces, en Parian, quien rescató la antigua estación del ferrocarril fue el maestro Miguel Ángel Ortega Mata, jefe de estación. Y en el caso de San Sebastián Lacedas, la estación fue rescatada por el autor de este libro que hemos estado revisando, que se llama Eleazar Cordero. Entonces, son pueblos que perdieron mucho, pero que siguen vivos gracias al esfuerzo de estas personas. Conociendo el pasado A pesar de ya no estar en funcionamiento todavía, hay personas que recuerdan el ferrocarril como el señor Alejandro Carvajal, quien nos comparte una anécdota que él considera inolvidable. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero contar así rápidamente mi anécdota. Vivencias en aquella época, estoy hablando más o menos de hace 31 años, pues tuve la oportunidad de viajar en el ferrocarril de la comunidad de San Juan Bautista Cuicatlán a la ciudad de Oaxaca. En esa ocasión nos tocó viajar con algunos compañeritos, amigos de ahí de la comunidad, con la finalidad de venir a comprar ciertas prendas de vestir, porque en aquella ocasión recuerdo muy bien que nos hablaron para hacer chambelanes de una amiguita también ahí del barrio, como le llamamos allá en Cuicatlán. Y por tal motivo fue que viajamos de San Juan Bautista a Oaxaca, todo bien, de las estaciones de ahí de la comunidad, a llegar aquí a Calzada Madero de la ciudad de Oaxaca, era donde pues llegaba el ferrocarril. Salimos creo que, si no mal recuerdo, pasaba el tren ahí a las 7, 8 de la mañana y llegamos aquí casi a las 12 del día. Nos daba tiempo para poder ir a comprar las cosas, lo que era, pues tus prendas de vestir, prendas de calzado y todo eso. Pero mi anécdota va más para allá de que en el regreso, me acuerdo muy bien de esa ocasión, que en el regreso pues ya es comprando todas las cosas y eso, salimos casi a las 7 de la noche, pero pues era en un mes de lluvioso, en el mes de junio, julio, no recuerdo exactamente las fechas, pero pues la trayectoria del tren pues sabemos que es o era en aquel entonces, por acá por el asunto de hierbas de aquí de la ciudad de Oaxaca a la comunidad de Telixlahuaca. En Telixlahuaca pues ya se iba todo entre los cerros y todo y pasaba lo que era una comunidad que causaba risa porque las personas encargadas de llevar la logística del tren eran, anteriormente les decían como los garroteros, las personas que iban anunciando donde iban haciendo paradas el ferrocarril y entonces decían, señoras que bajan en las sedas, señoras que bajan en las sedas, entonces como que se malentendía, porque decían, señoras a sedas, y entonces causaba risa y ahí era un gran cotorreo, porque pues la trayectoria nada más de aquí de Ciudad de Oaxaca a Cuicatlán, salíamos a las 7 de la noche e íbamos llegando casi a la media noche, como entre 11, 11 y media o 12 de la noche. Y en aquel entonces, retombando la anécdota, nos tocó un deslave, un asunto que le decíamos, se salió de la vía el tren, como decían anteriormente las personas, se descarriló el tren. Entonces ahí, en la trayectoria de Telixtlahuaca, pasabas la comunidad de las sedas, había otra comunidad que le decían el Venado, el Parián, y hasta caer a Tomellín, que era otra comunidad un poquito grande, y ahí pues te ofrecían, si ibas al mediodía, te ofrecían agua de limón con hielo, que gritaban las personas, si te diera comida, te decían, taco, arroz, taco, arroz, y así, el que vendía mango, el que vendía limón, el que vendía lona, y así todas las frutas de temporada, y lo que había en ese momento. Entonces, retomando, cuando se descarriló el tren, ahí más o menos por el Venado, pues tuvimos que bajarnos con mis compañeros, que habíamos venido a comprar, pues las prendas, para prepararnos para los 15 años, de esta amiguita, y pues así como tal, nos dijeron, no, va a tardar mucho la grúa, para que regrese desde Tomellín, que era un tramo un poco más largo, va a tardar para que llegue, y las grúas a levantar, y volver a acomodar, digamos, ese vagón que se descarriló, que se salió, y entonces pues decidimos con los compañeros caminar, así como iba la vía, nos fuimos caminando, más o menos, como unas ocho horas, nueve horas, caminando así, bajando entre los cerros, alombrarnos ahí con un ocote, no había antes celulares para prender, o nada de eso, entonces nos fuimos caminando sobre la vía, pero sí, ya cuando, pues ya llevábamos unas cuatro horas, cinco horas, caminando, pues ya decíamos, no, nos hubiéramos quedado mejor, para pernotar ahí en el vagón, ahí donde se había quedado el ferrocarril, pero pues bueno, la situación es que teníamos que estar, porque ya el otro día era la fiesta, entonces no podíamos quedarnos más tiempo, esperar a que pudieran, pues componer, pues esa parte donde se efectó, no la vía, de ahí pues ya fuimos llegando a la comunidad de Tomeguín, como eso de las cinco de la mañana, ya bien cansados y todo, luego de ahí a llegar a la comunidad de San Pedrito, Chico Zapotes, llegamos a la comunidad de San Juan Bautista Cuicatlán, como a las ocho o nueve de la mañana, con mucha sed, mucha hambre y todo, pero a las seis, siete de la noche, ya era el evento de los quince años, ya se imaginarán como terminamos, entonces, pero sí, la verdad que el ferrocarril, en su momento, benefició a muchas comunidades, la vía, pues ahora sí que, se iba a todas las comunidades de San Juan Bautista, llegaba a Santa María Tecomabaca, de ahí se metía entre los cerros igual, y llegaba hasta, lo que es San Sebastián, Txinacatepec, Tehuacán, y pues con la misma, pasaba de Camachalco, Puebla, llegaba a Puebla, a la ciudad de Puebla, y de ahí directo hasta, a lo que es esta ciudad de México, entonces, tuvo un viaje de, de la ciudad de Oaxaca, saliendo a las siete de la mañana, de la noche, lo que era el pasajero, llegaba, casi hasta las doce del día, del siguiente día, entonces sí se imaginarán, qué tiempo se hacía, pero era un gran beneficio, para todas esas comunidades, que están ocultas, entre las montañas, entre las serranías, los ríos, y todo eso, la verdad que sería, bastante espléndido, y fenomenal, de que regresara el ferrocarril, a lo que es nuestro país, para que pudiera viajar la gente. Hoy en día, el Mío fue como espacio, de recreación y preservación, de la memoria del ferrocarril, rescatando, la importancia que tuvo, para Oaxaca. De las actividades, que realiza el Museo Infantil, para la preservación, del patrimonio ferroviario, en el estado de Oaxaca, podemos dividir estos, en tres diferentes categorías, el primero, son las acciones, de difusión a público, la segunda, son las acciones, que se toman, para la conservación, del patrimonio material, y las terceras, las referentes, a la preservación, del patrimonio inmaterial. Finalmente, para despedirnos, el director, nos regaló, un último mensaje, para los ferrocarrileros, quienes ahora, ya retirados de la labor, siguen siendo invitados, para desarrollar, diversas actividades, que el museo organiza. Lo que nosotros, tenemos que decirle, o lo que yo quisiera, agradecerle, a los ferrocarrileros, que construyeron, todo este sistema, del ferrocarril mexicano, del sur, y de todas las demás redes, que tuvimos en México, es compartirles, nuestra gratitud, por este país, que nos legaron, por esta prosperidad, que conocimos, por toda esta forma, de entender el territorio, que no hubiera sido posible, sin su trabajo. México, a pesar de haber perdido, sus ferrocarriles, era siempre un país ferroviario, por el esfuerzo, de todas estas personas, que a lo largo de los años, hicieron de este medio de transporte, un ícono, para la identidad mexicana. Conociendo el pasado ¿Escuchaste? Conociendo el pasado Con la producción, de Cristian Alvarado En cabina estuvo, Samantha Vásquez Con las voces de, Fernando Ambrosio, y Julia Berenice Y la participación, de Daniela, Arturo Saavedra, y Alejandro Carvajal Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Por una ciudad educadora 2022-2024 Más información www.ambrosio.se Gracias por ver el video.